Hola amigos de la Comarca Lagunera del programa Cerca de Ti, estamos en otra cápsula de Zumbara. Hoy vamos a explicar la canción llamada Despacito de Dary Yankee, en el cual vamos a bailar despacito, muy sensual, mucho cardio para que nos prendamos ahí en casita, para agarrar el trapeador y la escoba muy padre. Los pasos siguientes son, comenzamos suavecito, hacemos 1-1 doble, 1-1 doble, pierna derecha, 2 al frente, damos vuelta y nos quedamos para seguir, izquierdo, 1-1 doble, 1-1 doble, 2 piernas y vamos, damos vuelta. Nos vamos hacia atrás, doble, 4 tiempos, nos regresamos caminando, muy sensual, y otra vez lo vamos a volver a repetir. Cuando digan Despacito, nos detenemos tantito, vamos a cruzar la pierna derecha, 2 veces, que son 8 tiempos, vamos hacia el lado derecho, codo, contrario 2, avanzamos 2, regresamos 2 y ahí nos quedamos. Después, nos vamos a ir perreando 2 tiempos, al lado derecho, al lado izquierdo, avanzamos, paso B al frente, damos unos saltitos hacia atrás, lo volvemos a repetir. Otra vez el coro, del lado contrario, perreando, del lado contrario, y en el segundo vamos a caminar nada más, paso B y nos regresamos. Cuando dice Pasito a Pasito, damos 3 pasitos nada más, a la derecha, 3 pasitos a la izquierda, mano arriba doble y contrario doble. Después vamos a volver a repetir y terminamos. Y estamos aquí, en Cerca de Ti. Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero decirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, suave, suavecito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito ¡Ey! 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 Compositores 2017 Ya está aquí Los días 3 y 4 de octubre Se darán cita a los más destacados autores De México, Estados Unidos Así como entre otros países latinoamericanos También se harán presentes Cientos de compositores jóvenes Que desean abrirse camino En este fascinante mundo De la música El Gran Hotel El Gran Hotel en la Ciudad de México Será la sede de este evento En su cuarta edición Contaremos con la presencia y la actuación De destacadas figuras de la música y la composición Habrá interesantes paneles Encabezados por sobresalientes figuras de la industria de la música Semillero de grandes talentos Llevaremos a cabo el tan esperado concurso de canciones Es sin duda una gran plataforma de apoyo para los autores Expo Compositores 2017 Uno de los eventos más importantes en la industria de la composición y de la música Somos creatividad Somos Expo Compositores